Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Medalit y el día de hoy tengo un unboxing de cajita de campaña número 16 de Avon y primero les voy a invitar a que se suscriban al canal, como siempre, a que le den like al video y pues vamos a comenzar. Chicas, primero contarles de que me llegó mi incentivo de campaña número 14 y no me llegó mi incentivo de campaña número 15, pero gracias a que hice mi reclamo me llegaron los cestos, el set de cestos, que al final les voy a poner un clip sobre ese premio. Está bien bonita, en realidad está grande, entonces hagan sus reclamos cuando no les lleguen los premios porque si no los van a perder y no van a llegar a sus casas. Y no me ha llegado la olla, que es incentivo campaña 15, que tenía que llegar en campaña 16, pero hablé con el líder y me dijo que sí o sí van a mandar y que incluso nos están dando 100 puntos extras que dentro de la caja nos va a explicar. Entonces vamos a empezar a abrir. Me vine a otro cuarto a grabar porque, por la bulla que vi, entonces vamos a comenzar. Tampoco tenía mucho pedido esta campaña, he pasado por el, casi monto para el premio. Entonces, he tratado de comer algunos productos y también he sacado un poco después, chicas, porque no he llegado a completar. Entonces, vamos a sacar esto muy fuerte. Lo malo de estas cajitas es que demoran una semana. Entonces, vi en mi Instagram, que es medalitcatalogos, chicas, que pueden pasar a ver, que a varias les pasan varios inconvenientes como de Eibon. Entonces voy a hacer un video de lo que no me gusta de Eibon, porque varias están incómodas y hay varios comentarios de que no les llegan los pedidos, no les llegan los productos. Entonces, fatal, chicas. Me llegaron, esta es la cajita. Y la vamos a poner por acá. Primera, chicas, me llegó este shampoo de Aloe Macadamia, que me lo pidió la mamá y mi amiga. Estaba al precio de 20 soles. Este shampoo es shampoo y acondicionador suavidad y firmeza. Esto va para entrega para ella. Chicas, no sé en qué entregar los productos grandes, así como estos. Entonces, no sé si alguien en los comentarios me puede dejar alguna recomendación sobre cómo entregar estos productitos. Porque en realidad son grandes y en la bolsa también se ve feo. Entonces, no he encontrado todavía solución a esto. Esto se va para entregar a mi amiga. Chicas, también saqué de la guía, o bueno, del Oulet, que es un catálogo solo para consultoras, precios netos, ofertas, hasta agotar stock. Me saqué este para mí, que es un encrespador Luxe, que decía que venía con dos manguitos, pero solo me llegó uno. Este lo vamos a abrir porque no tengo las pestañas rizadas, entonces quería probarlo aquí. Y hay buenos productos, vienen bien sellados. Estaba en promoción, entonces lo adquirí para mí. Este es. Está en realidad bien bonito, pesadito. Y sí, sí tiene dos. Sí tiene dos. Entonces, es un rizador normal, común. Yo me puedo rizar sin mirarme. Sí. No tengo un espejo acá. Pero sí me rizó las pestañas. No sé si puedan, no sé si logren ver. Bueno, sí, entonces sí cumple su función y para el precio que estaba, estaba muy económico, entonces sí, sí me ha gustado este rizador de pestañas. Chicas, me llegaron dos gafas de sol Blue Sky. Esta es para una vecina que no la voy a lograr abrir. Y esta es para mi amiga, que sí lo estoy abriendo. Esto estaba a un precio de 20 soles. Entonces, salieron en promoción en el catálogo de Fredon. Entonces, viene con su bolsita, todo, y se va para ella. Esto lo tengo que empaquetar, igual de todas formas. Porque mi amiga se viajó y tengo que mandarle en encomienda todos los productitos. Y estas son gafas de sol Star. Estas salieron en promoción, chicas. Porque en catálogo saben salir en general a 28 soles. Y ahora ha salido el precio de 24, si no me equivoco. Vamos a abrir una porque tengo permiso de la señora Doris. La señora Doris es la que me pidió este pedidito, que está bien pegado. Bueno, chicas, a ver, vamos a abrir. Vamos a abrirlo. Este no viene con el otro, que es con cajitas, que viene por un lado. Y yo quería pedirme esto, pero no sé si me vean realidad. Entonces, los he pedido para... Como me hicieron pedido, los estoy mirando ahora recién. Estos son los lentes Sol Star, las gafas Sol Star. Viene con plateado, su manguito. Está en realidad bien bonito. Entonces, no sé si estos lentes me llegan a dar a mí. Pero esto también se va para sus dos dueñas. También me pidieron... Bueno, ¿qué es esto? Esto es... Oh, aún no lo logré. Dos collares. Es Zed Love Friendship. Es metal bañado en oro. Es de mi amiga. No lo puedo abrir, chicas. No se los puedo mostrar. Pero también lo saco del outlet porque tengo mucha confianza con ella. Y me hizo pedir varias cositas. Entonces, les dejé pedir de ahí. No sé cómo es en realidad, chicas. No lo puedo abrir. Y ahí también... Temos neguino, tenemos neguino. Vamos a ir sacando de acá. A ver, chicas. Saqué en stock perfumes. Un paquete de perfumes para varón. El Individual Blue. Bueno, es así. Vienen... Si no me equivoco. O 100 ml. Son colonias de Avon. Y había un super pack de... Dos... Tres... Vamos a ponerlo por acá, chicas. Espero que me capen. Tres... Cuatro... Cinco... Vamos a ponerlo por acá. Cinco... Y seis. Venían seis en este super paquete. Y también venía un Individual Sunset. Es de la misma versión, pero... En otra cajita. Otra botellita. Para varón. Y me llamó bastante la atención, chicas y chicos. Porque... Porque... El contenido es de 100 ml. Y estaba en super promoción todo ese paquete. Entonces decidí adquirir. Estaba a un precio económico. Y también venía este... Petite Latitude. La cajita es... Rosadita. Con rayitas. En realidad está bien bonita. Y también venía de regalo este llaverito. De abejita. En este paquete. Este es de niña, chicas. O de adolescente. Entonces venía esto junto. No sé si lo logré vender junto. O por separado. Pero es un llaverito de abejita. Que está en realidad bien bonito. Vamos a bajar un poco las cosas. Porque... Se me van a caer. Se me van a terminar rompiendo. Es lo que menos quiero en realidad. Entonces este super paquete. Estaba a un super precio. Entonces logré adquirirlo. Y se va para mi venta, chicas. Hay cosas que me molestan. Como los agotados. Y que no salió mi factura. Mi amiga también me solicitó esta pulserita. Que dice de para Avon. De cristal. Se puede abrir. Es una pulsera. No se puede abrir, chicas. Es una pulsera. Yo soy amor. También lo sacó del outlet. Pero no lo puedo abrir lastimosamente. Y... También, también, también. Ella me solicitó... Me solicitó de Color Trend. Una baby cream. En el tono medio claro. No, en el tono claro. Perdón. En el tono claro. Que se va directo para ella. Estaba al precio de 9.90. Y también me solicitó... El polvo compacto. Que era un paquete de promoción. Yo le ofrecí este paquete de promoción. Que venían los tres juntos. Y ya no solo este. Porque quería un polvo compacto. Primero venía el polvo compacto de Color Trend. En el tono medio. Y también venía un delineador negro. Y un labial en el tono vino. Es un labial en barra, chicas. Es un plástico. Y yo pedí otro paquete para mí. Pero veo que no me ha llegado. Y en mi factura me sale que dos paquetes no están llegando. Entonces... Voy a verificar eso bien, chicas. Porque... Yo sí vi que me venían dos. Pero, ni modo. Voy a verificar eso bien ahorita. Y también una vecina me solicitó este Secret Attitude Wonderluck de Avon. Que venía en promoción. A ver, no sé si me pueden ver. Venía en promoción más este labial en el tono nude. Es un... Como una base en realidad. Es súper, súper claro. Y yo sé que este iba a ser más grande. Es pequeñito. Los dos venían en promoción. Entonces, esto se va para su entrega. Y, chicas. Acá hay un sobre. A ver. Vamos a abrirlo ahorita ya. Primero vamos a abrir esta mascarilla. Espacial con oro. Que me la gané, chicas. Me la gané. Por participar en el concurso. O capacitarme, en realidad, en Avon. En un concurso de la línea Anew. Vamos a abrirla porque esto va a ser para el uso de mi mamá y de mí. Porque esto es un premio. Entonces, este premio claramente no lo quiero vender. Entonces, esto va a llevar para nosotros. A ver. Vamos a abrir. Chicos, jurado que había pasado dos de esos paquetes porque yo quería un polvo para mí. Pero parece que no. Voy a verificar eso bien. Porque también había un... Esta es la cajita. Había un premio por incluso pasar eso. Pero voy a verificarlo bien. Esta es la cajita doradita. Y esta es una crema de oro, dice. Mascarilla facial con oro peel off. Entonces, esta, mi mamita, yo la vamos a utilizar. Vamos a abrirla. Y también va a haber una resina en el canal, chicas. Porque esta línea es muy buena de Avon. Tiene mucho cuidado para la piel. Es demasiado buena. Vamos a echar un poco aquí. Es dorada. Le quitamos el sello de seguridad. Como siempre, chicas. Es doradita. Ahorita no estoy utilizando base. Van a ver mis manchitas. Pero... Pueden ver que es espesa. Es dorada. Y es espesita, pegajosa. Como una crema de oro, ¿no? Que la... Ay, huele delicioso. Que la aplicas y claramente te... Te la retiras. Está bien... Bien bonita para aplicar. Y ahí pueden ver la gomita. Claramente tienes que esperar y quitártela, ¿no? Pero voy a hacer un video referencial sobre este producto. A ver, voy a poner un poquito la cortina más por acá. Porque creo que me tapa y no me pueden ver del todo bien. Bueno. Ya, olvidando la cortina. Me llegó... Este es el papelito que les decía de... Disculpas. Que dice... En realidad, esto ya me lo pasó mi líder y ya lo logré. Ya lo logré leer. Entonces, decía en esa cartita que han habido inconvenientes con lo que es la entrega de... De premio de campaña 15. Que es la ollita multifuncional. Y que nos va a llegar en campaña 17. Así pases pedido o no pases pedido. Y te van a aumentar 100 puntos en mi mundo Avon. Para que tú puedas canjear 100 estrellas en cualquier premio. Entonces, chicas, estén atentas. Yo ya revisé la web y sí, efectivamente, me han puesto 100 estrellas más. Entonces, voy a esperar a juntar unas cuantas estrellas más y canjear algún premio que me sea agradable. Y nos llegó. Dice, prepárate para ganar más en esta Navidad Campaña 18 con este deseo grande de Avon. No sé en realidad qué es. Entonces, vamos a abrirlo, chicas. Viene... Ya lo abrí. Es un sobre. Viene una muestra de la estamina. Este perfume ya lo logré vender. Pero igual siempre me queda para lo que es mis ventas. Mis ventas. Celebremos junto la Navidad Virtual. Creo que va a haber un evento, chicas. También tenemos Ruta del Éxito. Que son premios. Y guía de regalos Campaña 18. Creo que esto es para... Para los clientes. Esto es para los clientes, chicas. Entonces, es un catálogo más. Y por acá me llegan los catálogos vigentes. Están llegando dos. No, sí me está llegando el río. Y hay como un outlet de campaña número 17. Entonces, los productos están rebajados, chicas. Hay que aprovechar ofertas. Y esperar nuestros premios también. Y acá me llega Incentivo de campaña número 17. Sí. Por 210 a más. El perfume Will Country creo que es. No, Aspire. Se llama Aspire. Y por 280 a más. Un set de copas más vasos. 180 estrellas. O set de productos. Y por el tercer nivel que son 370. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? 360, chicas. Un pavo. Que lo van a canjear en campaña 18. Y acá viene mi fabuloso recibo. O mi factura, mejor dicho. Que en realidad me voy a verificar eso en realidad, chicas. Porque yo sí me acuerdo de que pasé dos. Para ganar un premio adicional. Pero se me hace bien raro. Porque igual otra vez me pasó. Entonces voy a verificar eso bien, chicas. Y pues ya este sería todo mi pedido. Y gracias por estar acá. Por ver mis videos. Y nos vemos en otro video más. Ahorita voy a grabar otro video. Y también lo voy a lograr subir. Entonces no se olviden de suscribirse al canal. Darle like al video. Y nos vemos en otra ocasión, chicas.